Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien y adentros todos porque Google construye 180 satélites para difundir el acceso a Internet en todo el mundo. Google está haciendo el feel like a boss y está avanzando de manera decisiva en sus planes de lograr el acceso a Internet por satélite y este ambicioso proyecto pretende llevar la señal satelital a lugares recónditos del planeta. Los detalles sobre los aparatos no son explícitos, pero la cifra podría cambiar pronto. Según los informes, la empresa podría doblar el número de satélites si el proyecto empieza bien de 180 a 360 sería impresionante. Una portavoz de la compañía no confirmó ni negó dichos esfuerzos pero hizo énfasis en que tener un enlace de Internet mejora significativamente la vida de las personas. También tenemos que comentar que realmente es verdad. Tenemos Internet, tenemos todo el alcance de nuestra mano. Información, para no ir más lejos. Gente que sabe hacer ciertas cosas por el uso de Internet y que a lo mejor antes tendría que haberse lo enseñado yo que sé a otra persona, yo que sé. Pues hacer un joyero con cajitas. Pues mira, chica, lo ha subido en YouTube y por ejemplo yo tengo acceso a eso y ahora yo sé hacer un joyero con cajitas, por ejemplo. Que tenemos que buscar ciertas cositas de historia, pues ya no tenemos el pedazo de enciclopedia de la luz, la luz que te regalaban en la comunión, pues ya no. Ahora con un ordenador tienes una información bestial. Y el Wikipedia y el Rincón del Vago también. Bien, bueno, seguimos. Según estiman los expertos, la iniciativa podría costarle a Google entre 1.000 y 3.000 millones de dólares, lo que tengo yo en el bolsillo de normal. Sin embargo, los satélites podrían eventualmente amortizarse por sí mismos al ser realmente una extensión de la idea detrás de los globos aerostáticos del proyecto Loon, ya que al lograr que más personas estén en línea, aumentará el público de los anuncios publicitarios, mejorando así los ingresos de Google. También cualquier servicio de Internet orbital servirá de complemento al proyecto Loon, suministrando acceso a la red en regiones remotas y escasamente pobladas, mientras que los globos manejan los lugares con mayor demanda, según asegurado al diario The Wall Street Journal. Impresionante. Google está creciendo a un nivel brutal. Se está haciendo con el control de todo. Y está haciendo ideas muy buenas. De hecho, hay otra noticia en la cual comentan que implantan Wi-Fi ya a la Luna, no tiene nada que ver con Google. Es sobre la NASA y el MIT. Pero bueno, Internet está llegando a los lugares, como ha dicho, más reconductos del planeta. Y llegar a tener Wi-Fi en el medio del océano es una caña. Yo no me voy a ir en medio del océano, pero hay gente que sí. Y hay gente que a lo mejor en cierto momento puede necesitarlo. Una llamadita Skype, pues para salvarte la vida más que todo. Así que nada chicos, espero que os haya interesado esta noticia. Un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!